El SARS-CoV-2 es el agente causal de la COVID-19. Actualmente pensamos que se trata de una enfermedad emergente de origen zoonótico. Eso implica que, en un momento dado, ha habido una transmisión desde animales hacia personas. De hecho, las secuencias víricas más similares que conocemos con el actual agente etiológico corresponden a secuencias de virus de murciélagos. Y, por tanto, pensamos que seguramente ha habido dos autos de especie. Es decir, a partir de los murciélagos, un virus similar al virus que nos afecta a día de hoy podría haber pasado a lo que llamamos un huésped intermediario. Es decir, el animal que finalmente podría transmitir a las personas que, una vez instaurado en la población humana, se transmitiría de forma muy fácil, tal como estamos viendo, ya que ha habido más de 300.000 casos confirmados de la infección. En relación a este huésped intermediario, efectivamente, se trata de una hipótesis a día de hoy. Pero, como mínimo, a través de predicciones informáticas, se ha propuesto que la jineta o incluso que el pollo podrían ser estos animales. También es cierto que las informaciones iniciales en relación a esta pandemia apuntaban que quizás las serpientes o los pangolines podrían ser este huésped intermediario que habrían transmitido a las personas. A día de hoy se cree que las serpientes no juegan ningún papel. Y también se ha descubierto que los pangolines, a pesar de estar infectados con otros coronavirus, realmente no son coronavirus idénticos a los que están afectando a las personas. Por tanto, se considera que estos no han tenido una relevancia especial en la transmisión. Entonces, a partir de aquí, nos interesa mucho saber cuál podría ser este huésped intermediario, sobre todo pensando en futuros brotes de enfermedad. Porque si ahora somos capaces de controlar la enfermedad en las personas, nadie descarta que si este huésped intermediario está infectado y vuelve a tener contacto con las personas, pues que pueda repetirse, en una determinada medida, algo similar. También una preocupación importante por parte de las personas es si las mascotas, si los perros, gatos u otro tipo de mascotas pueden transmitir la infección vírica. A día de hoy tenemos poca información al respecto, pero toda la información disponible sugiere que efectivamente las mascotas no juegan ningún papel en esta transmisión. A pesar de que un caso inicial en Hong Kong detectó un perro positivo mediante PCR, que es la técnica que se utiliza para detectar el virus, pues no parece que el perro u otras mascotas tengan esa capacidad de replicación del virus y que finalmente puedan transmitirlo a las personas. De hecho, se considera específicamente que estos animales, en último caso, pueden estar expuestos al virus debido a su contacto con personas infectadas, pero per se ellos no serían transmisores de la infección.